Justo que todos lo saben, vamos a traerlo a Nerds, lo primero que tiene que hacer es borrar ¡Vamos! Y por fin vamos a comenzar Ya era hora, ya era hora Borrando Sistema Rendidoso Bien Viste por qué, estoy seguro Y creo que simplemente vamos a empezar El timing va a empezar, vamos a seleccionar el nivel de la selección de este nivel ¡Vamos, vamos a ir! ¡Woo! ¿Y empezó? ¡Sí! ¿Una broma pequeña? Bien Había una vez una broma que de grande quería hacer una broma grande Obviamente jugábamos como Bagel, en vez de lo que estuvimos familiarizando Basta con el chiste malo, Isu Es que no hay mucho que comentar, mira, es optimista De movimiento simplemente esto Si, si, lo que tiene que evitar es lo que tiene que evitar es lo que tiene que evitar es tenerse perpendicular al al suelo para tener velocidad Si logras hacer eso en base rápido Si te desestabilizas Tener una coordinación dedo dedo Para poder usar esos gatillos Entonces lo demás se hace solo Y tendría que atrasar al final Sí, no hay manera de desesperarse ¿Cuánto habrá durado el stage anterior? No lo alcancé a ver, pero suelen ser muy rápidos. Estos hasta el tercero, cuartos son bastante rápidos, los otros son un poco más complicados. Los de la camioneta... Ahí tienes que dar vuelta la cámara por ahí para encontrar los... los checkpoints, y luego los que tienes el nivel en la azotea. Y verás por qué bastante rápidamente. No, no tanto en el principio. Estos son medianamente sencillos. No sé si es la mecánica principal de... Sí, la tiene que ser obligado. Más, la tiene que ser obligado para esta categoría. De hecho, sí. Ahí solo utilizo el futuro en el que este mecanismo es... en el que básicamente puedes descargar al último checkpoint que haces. Y en casos como estos puedes usarlo para teleportar. Lo que me da risa es que los checkpoints son platos. Tienes que romperlos. Sí, tienes que romper los platos. Y como dicen ahí en el chat... Añeja. A no dar más. Para... Para ver la retransmisión en el canal de YouTube va a estar subido de... Y si no, en este Twitch. Y ahí te paso los canales. Me da risa que la dona al final llega a un plato y se sirve. Y queda como... Como tibia. Sí. Como recién hecha. Siendo que va rompiendo platos y está más dura y más añeja que... Y además súper higiénica porque... Ahora va recorriendo el baño. Claro. Claro. Y yo me la comería. Yo me la comería. Y tú? Es la que encuentras ahí cuando... Estás limpiando bajo la cama y encuentras la... La... La cual? Encuentras... El... El... El pan que se te había perdido hace un mes. Y bueno, y cuando... Y cuando... Y a veces uso la mecánica de reiniciar... Para... Para poder ir más rápido. Para poder ir más rápido. Sí. Claro. Hay en realidad un corte aquí... En este primer lugar... Porque lo que hace con la mecánica de reiniciar es caer desde el cielo otra vez. Casi se cae. Este nivel es muy complicado porque tiene que estar girando la cámara y pasando por... Arriba de unas tablillas. Claro. Ahí lo que hizo fue acortar camino. Si te diste cuenta en una de las esquinas. En el World Record no lo hizo. Sí. Tiene como... Eh... Como las colisiones son un poco raras. Aunque parece que te chocas cosas a veces, ¿no? No. Mira, ¿qué puede ser? Menos higiénico que el baño. La collera. Con grasa ahí de las herramientas. Claro, el... El... La goma quemada de los neumáticos. Por el techo. Por el techo. Donde los gatos van y hacen sus cosillas. Creo que normalmente en el jardín no puedes llegar ahí, pero... El auto. El auto. La suciedad del auto. El auto. El auto. El auto. Un poco difícil. ¿Qué? Uf. 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 Entonces, lo que le reinició a tiempo antes que... Sí. Si, si viste el I Am Red Run el año pasado, donde la Thunder ran en la historia. ¿Sabes si es bastante? Mira, mira. Nada más por el jardín ahora. O sea. Esa... Esa zona de estar... Claro. De 10. Y se hunde. Es que... Cae el agua para ablandarse un poco. Dura, dura. Es como... Como pan remojadito. Y se quejaba a mi madre que tiene suciedad en el cuarto. Bien. ¿Vas que vos sos? 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 ¿Qué pasa? No entiendo, creo que... ¿Qué? ¿Qué? Es que ya sabe que no va a ser World Record. El meme. El meme. El meme. De una acción. De una acción. No entiendo. Eso no pasa demasiado rápido. Son esas cosas que no sabes que puedes hacer hasta que las des... Uf. Casi. He comido cosas peores, Kappa. Busque dice que ha comido cosas peores. No quiero saber que ha comido. Kappa Pryde. Si no fueron esos de otros, no hables conmigo. Y... Y por alguna casualidad, las garrafas están prendidas a fuego. Claro. Claro. Tuve una D? Ah, porque reinició mucho. Sí. Y en la escena de resultados, los desarrolladores ponen un montón de... Estos son los tonos. Si ves ahí arriba, que es el único ticket. ¿Y si tuvimos el incendio para Rampage? Ok. Entonces... Y... ¿Tiempo? No me di ni cuenta. ¡Wow! Estuvo cerca, pero... Fueron... Sí. 22 segundos. 22 segundos. Y veremos esa Rampage. Mira, mira el timer. Mira, mira el timer. Sí, sí, sí. Ok. Ok. En real-time. En real-time. Igual habría que... Esta categoría se corren en real-time. Sí. Sí, claro. En real-time. Lo raro es que... Es que no hagan... Además del bloqueo. Ahora vamos a hacer algo con el Ghost Simulator. Esto es inesperado. Esto es inesperado. Esto es inesperado. Ok. Entonces, hay algo especial que quiero mostrarles. Ok. Entonces... Un... Bueno, estoy solo poniendo la lengua afuera. ¿Por qué tiene la lengua afuera? Ah. Eso es parte del Ghost Simulator. Sí, lo sé. Esa cabra del demonio. Sí, lo sé. Esa cabra del demonio. Se parece... ¿Sabes a lo que se parece? ¿A qué? Al primo deshuesado. De la vaca y al pollito. ¡Oh! Antiguo, ¿no? Gran Ghost Simulator. Bien. Mira, mira, mira. ¡Vuela, vuela, vuela! Es lava... El lava, que iba a decir. Es la cabra del demonio. Oh. Ay, por Dios. Bueno, por lo menos el setup este, aunque demoró mucho, no fue tan... No fue tanto. No fue tanto. Ahora podemos decir que vamos a tener más tiempo de juego que el setup. Claro. Eh, eso no fue muy bueno. Y vuela, vuela. Ok, vamos a probarlo de nuevo, en realidad. Eso no fue muy bueno. Ay, Dios, no. Por favor. ¿En serio va a completar esta cosa? Ni siquiera sabía que se podía jugar con el Ghost Simulator. Yo vi la foto nomás del Ghost Simulator y dije, ah, un easter egg. No. No era un easter egg. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí termina, ahí termina, ahí termina. Y ahí vamos. Oh, por fin. Una vez. Una cabra poseída. Ok, eso es prácticamente todo lo que tenía para eso. Definitivamente aguanto para el último día de HDDQ. HDDQ. Porque hay muchos pasos realmente buenos pasos en este último día. A ver. ¿Nosotros podemos irnos despediendo, Hisu? Porque yo estoy con un poco de apuro ahora mismo. Bueno, yo me tengo que quedar igual. No. No. No, no.